Se puede negar lo que es evidente, que amamos con el corazón y con toda nuestra mente. Escucha, escucha, esto dice... ¿Quién ha dicho que los cristianos somos, somos aburridos? Pues conmigo se equivocaron, mira cómo me estoy gozando. Presta atención una vez más, que esto dice así. ¿Quién ha dicho que los cristianos somos, somos aburridos? Pues conmigo se equivocaron, mira cómo me estoy gozando. Y ahora, ¿cómo te gozas? ¿Cómo te gozas? Dando una vuelta, dando otra vuelta, así, así te alabaré. Dando una vuelta, dando otra vuelta, así, así te alabaré. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Saldando, saltando te alabaré, en tu presencia me gozaré. Saldando, saltando te alabaré, en tu presencia me gozaré. Y unánimes como hermanos que somos, alabémosle con gozo. Tomado de las manos, vamos a alabaré, tomado de las manos, vamos a adorarle. Tomado de las manos, vamos a alabarle. Tomado de las manos, vamos a adorarle. Tomado de las manos, vamos a alabarle. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y como lo canta el ministerio, cuenta misión y poder. Tomado de las manos, vamos a adorarle. Rádio Guaque, São Paulo, es su radio Todo día, toda hora, siempre al su lado Faziendo compañía, nuestra alegría estar con usted Rádio Guaque, todo mundo ove Junto a su locutor oficial Isaac Alconquisp Rádio Guaque, es mesmo sem igual Rádio Guaque, es su radio web Es su mejor compañía en internet Las mejores músicas para usted curtir Rádio Guaque, São Paulo, emoción es aquí En 30 segundos comienza un nuevo sector Porque a partir de estos momentos Sentirán toda la potencia despertada de bendiciones Porque nada es imposible para Dios Ahora, más que nunca, con más poder y autoridad del Espíritu Santo Con enseñanzas, señores y mucho más Juntos conductor Isaac Alconquisp Desde São Paulo, Brasil Para todo el mundo Porque todo lo que es imposible para el hombre Para Dios, nada es imposible Siéntanse cómodos Y bienvenidos a su programa Porque nada es imposible para Dios Iniciamos Tu radio te presenta Curiosidades bíblicas Para que aprendas más de la Biblia Sabías que Juan el Bautista Vestía igual que Elías de Esvita Usaban vestidos de pelo y sus lomos ceñidos Con un cinturón de cuero Búscalo en Mateo, capítulo 3, versículo 4 Y segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8 ¿Y sabías qué? En Nada es imposible para Dios Con Don Isaac Alcon Por www.radiohuaki.com Y www.radiohuaki2.com Curiosidades bíblicas En tu radio En tu radio Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Arriba, arriba, arriba Alábale, adórale Alábale, adórale Levante sus manos Arriba, arriba, arriba Tu guerrero Que has dejado de luchar Levántate y esfuérzate Y sé valiente No desmayes La corona de vida te espera ¡Sí, Señor! No temas, te dice el Señor Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Te sustentaré con la fiesta de mi justicia ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! Cuando un ejército Cuando un ejército A cante contra mí Yo voy a salvar tu salvación ¡De quién te merece! Vamos a ir, levanta tu voz Buen día, buen día ¿Cómo están, querida audiencia? Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya estamos nuevamente Acá, señores Las ocho de la mañana Con dieciocho minutos Bienvenidos ¡Gloria, gloria, 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 Que sea como golpe de espada Guerrero de Jehová Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hacen todavía, mis hermanos? Buen provecho A los que ya están tomando su cafecito Ah, su tecito, un mate, puede ser Nosotros Ya estamos de vuelta De nuestro trabajo, ¿no? Ya retornamos De nuestro trabajo A ver, por acá nos dice Buen día, don Isaac Dice ¿Por qué lo han eliminado La programación de ayer? Anoche quería escuchar Dice, lo bloqueó el video Dice, no Ya está de vuelta el video, ¿no? Ya está de vuelta el video Porque me han querido bloquear, pues Ya Pucha, no sé hoy Hasta YouTube me odia hoy No sé qué será Yo les declame Qué paz, chango Le he dicho, ¿no? Ya, ya Tranquilo nomás Te lo voy a devolver Me he dicho El video ya está nuevamente, señores Ya Bueno, vamos por acá, mis hermanos Bueno, pues Saludos a toda la audiencia Bueno, Alex Daza David Marín Bueno, Julio Cruz Nos dice, buen día hermano Ya nos despertamos con su radio Nos dice También Juanito Un saludo también para Silvia Flores Ahí está También que Dios lo bendiga Freddy Momani Leandro Santana Un saludo que dice Buen día hermano Y dice Guayagalacho Cazanqui Dice No, Guayagalacho Cazanqui Cazanqui ¿Qué es? Pues no, no entiendo Echa esa parte Me falta aprender, ¿no? ¡Eso! Te llerán contra ti Pero no te vencerán No es con espada Ni con ejército Mas con tu santo espíritu Dice el Señor No estás solo No estás sola La batalla es de Jehová Guerrero soy Soldado soy De nada mi corazón Fermerá ¡Ah, soy mío! Guerrero soy Soldado soy Con ayuda de mi Dios Venceré ¡Señor! Guerrero soy ¡Soldado soy! ¡Soldado soy! ¡Soldado soy! ¡De nada mi corazón ¡Tenerá! Guerrero soy ¡Soldado soy! ¡Soldado soy! ¡Soldado soy! Mi vida está segura En tus manos Señor mi Dios Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Todo va a estar bien Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme, todo va a estar bien Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien Todo va a estar bien Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien Aunque las gases quieran mortificarme, todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estás conmigo, no hay de qué temer Si estás conmigo, todo estará bien Si estás conmigo, no hay de qué temer ¡Fuego! ¡Se lo saben! ¡Venga un poquito! ¡Y todo suena! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres tener una vida saludable? ¿Quieres bajar de peso? ¿Mal aliento? ¿Dolores musculares? ¿Dolores de hueso? ¿Te quieres dormir? ¿Tienes cansancio durante el día? No se preocupe, no se preocupe, tenemos la solución. No se preocupe, tenemos la solución. Los barrios de los barrios de los barrios de los barrios de la metrópoli de San Pablo no te cobran la tarifa de entrega. El WhatsApp 949-67-949-679344, ahí está Cosméticos, Piel y Vida Marisa. Mi corazón, para ti Jesús, porque en la muerte no hay memoria. Buen día, don Issa, te hemos pillado, te estabas comiendo tus uñas, dice, ¿no? Tampoco así. A ver, vamos a mandar saludos a nuestros hermanos, bueno, como siempre, ahí están conectados, ¿no? Sabino dice, tranquilo hermano, dice, vamos por acá, dice, a ver, hermano Issa, dice, todo me va mal, dice, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿cómo así? Herman Issa, dice, todo me va mal, abrí oficina y todo se arruina, todo me va mal, pienso que Dios me abandonó y ya no puedo más, dice. No, nada que ver, Dios no abandona a nadie, Dios siempre ha estado de nuestro lado, solo que muchas veces nosotros erramos en nuestras decisiones, ¿no? Y a veces culpamos a Dios, Dios no es culpable de nada, mi hermano, siempre Dios está para apoyarnos en todo, ¿ya? Más, yo te puedo decir, de lo que piensas que tal vez te está yendo mal, que se arruina todo, tal vez son enseñanzas que puedes ver, ¿no? Ve el lado positivo, no siempre veas el lado malo, sino ve el lado bueno de ese mal que te está, tal vez como tú piensas, ve el lado bueno. Y te vas a dar cuenta que estás aprendiendo, es una enseñanza más para tu vida y en la otra ya vas mejorando, mi hermano, ¿ya? Vamos por acá, dice Daniel, ¿qué tal? Dice, buen día Donizá, gracias por estar acá, Dios lo bendiga, muchas gracias a usted más bien por su sintonía, ¿ya? Juana dice, buen día Donizá, saludos a toda la audiencia, escuchamos por Indayá, dice, ahí está también. Hola Donizá, coloca videos de educación financiera, dice, bueno, a ver, voy a ver, ya no se preocupe, mi hermano. Saludos a toda la audiencia que está conectadito por YouTube y ya poco a poco estamos creciendo todos los días, ¿no? Eh, Willy dice, déjenles recordar sus viejos tiempos. Ah, ¿cómo así viejos tiempos? No, tampoco así. Siempre para adelante y nunca para atrás. Siempre para adelante y nunca para atrás. Siempre para adelante y nunca para atrás. No se olvide, mi hermano, no se olvide. Hoy día sí que nos hemos ido lleno, ¿no? El ónibus de hoy día sí que se fue full. Gira, gira, gira para Cristo. Gira, 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 gira para Cristo. Muchas gracias por la confianza. Gira, 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 gira para Cristo. Ahora tenemos, señores, para este sábado, este sábado, atención, alistarse sus maletas para este sábado. ¡Gira, gira, 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 gira para Cristo! Este sábado salimos a las 7 de la mañana con destino a Frontera Corumbá hasta Terminal Quijarro, señores. Tú ya no tienes que preocuparte, pucha, voy a llegar a Corumbá y ahora quién me va a llevar taxi, cómo me voy a... Ya no te preocupes, olvídate de eso, mi hermano, ¿ah? La tortuga te hace llegar ahora hasta Terminal Quijarro, ya, ahí, pues, solamente llegamos a Corumbá, hacemos transbordo en taxi directamente, cosa que ya te apago, ¿ya? Y te dejamos en la Terminal Quijarro, de ahí ya te vas para Santa Cruz, Bolivia, mi hermano. Tienen que suscribirse al canal aquí, al YouTube, mi hermano, ya, a mi canal, suscríbanse, activen la campanita de notificación. Pronto, así de fácil, mi hermano. Y si nos puedes ayudar a compartir, mejor todavía, ¿ya? Ahí abajito dice compartir, ahí aprietas y haces clic, ahí puedes compartir en tu Face, puedes compartir en un grupo, depende, va, mi hermano, ¿ya? No, no puedo parar, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar, no puedo parar de alabarte, Cristo. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar ilustración en portugués, mi hermano, vamos a aprender ya. Aquí está, un caballo no buraco, ahí está. Esta historia creo que se va a identificar con aquellas personas que piensan que tal vez les va mal todo y piensa que no hay solución. Van a ver esta historia de un caballo no buraco, o sea, cuando un caballo se entró a un hueco y el dueño dice que le echaba tierra pensando que ya para matarlo, pero sin embargo, era una salida, hermano. A ver, vamos con eso, ¿ya? Tu radio te presenta el, ¿sabías qué? Curiosidades bíblicas, para que aprendas más de la Biblia. ¿Sabías que si buscas el capítulo veintinueve de Jacob, estarás en la mitad del Antiguo Testamento y si buscas el capítulo ocho romanos, estarás en la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y sabías qué? En Nada es imposible para Dios. Por Radio Guaqui.com y Radio Guaqui2.com Curiosidades bíblicas en tu radio. Tu radio. O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharin, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um pequeno fazendeiro lutava com muita dificuldade para manter a sua pequena propriedade. Além de uns poucos empregados, ele tinha dois cavalos que eram verdadeiros animais de estimação. Porém, numa certa tarde, o capataz veio correndo suado e esbaforido, trazendo uma péssima notícia. Ele disse, patrão, um dos nossos cavalos caiu dentro de um poço abandonado, está lá no fundo e nós não conseguimos retirá-lo. O patrão sentiu o seu coração estremecer, porque quase todo o trabalho da fazenda era apoiado num daqueles animais. Então, ele foi correndo até o poço abandonado e viu o seu cavalo, o mimoso, caído lá no fundo. Depois de muito examinar, ele chegou à conclusão de que o cavalo, apesar da queda, não havia se machucado. Então, eles disseram, vamos fazer o seguinte, descemos um homem até lá embaixo, amarramos cordas e puxamos o animal, usando outro cavalo. Porém, depois de fazerem várias tentativas, eles perceberam que era impossível tirar o animal dali. Se amarrassem a corda no pescoço, era bem provável que iriam estrangular o cavalo. E amarrando na barriga, mesmo com alças, também não dava certo. Foi quando, no final do dia, já cansados, o patrão tomou uma decisão muito difícil. Era melhor encher o poço de terra e cobrir o cavalo. Já que não dava para tirá-lo dali, era melhor, então, sepultá-lo. Contrariados com a ideia, mas não vendo outra alternativa, os empregados obedeceram. E pegando as suas pás, começaram a jogar terra dentro daquele poço para cobrir o cavalo. Porém, quando a terra caía no dorso do animal, ele se chacoalhava lá dentro, a terra vinha para debaixo dos seus pés. E quanto mais terra jogavam sobre o seu dorso, mais e mais o animal se chacoalhava e a terra caía sobre os seus pés. E assim, o cavalo foi subindo. Sem perceberem, os empregados e o patrão haviam descoberto uma maneira de salvar o animal daquele buraco. E assim, foram jogando mais terra sobre o cavalo. E quanto mais terra eles jogavam, mais o cavalo subia. Mais terra jogavam, mais o cavalo subia. Ele se chacoalhava, agitava a terra que ia debaixo das suas patas e ele ia subindo, subindo. Os empregados se animaram, o patrão também, joga mais terra, mais terra. Aí ele foi subindo, subindo e aquilo que parecia uma crueldade, acabou sendo a salvação do cavalo. Que história interessante, não? Você sabia que todo ser humano, em algum momento da sua vida, cai? Ou cai numa cova, ou cai num poço profundo, ou então cai num profundo abismo. Mas todo mundo, numa certa ocasião, sofre um acidente desse. Está lá e a única maneira de sair é se alguém ajudar. Mas o ser humano é engraçado. Quando vê um animal caído, até se compadece. Mas quando vê um ser humano caído, é capaz até de jogar mais terra em cima. Veja só. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 17, a palavra de Deus diz assim. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozige o teu coração. Não é? Tem gente que torce para os outros caírem. E quando vem alguém no fundo do poço, dão risada. Mas Deus está dizendo, não faça isso, hein? Porque eu vejo essas coisas. E quando você se encontra no fundo do poço, então você precisa confiar naquele que pode te tirar de lá de dentro. No Salmo 37, verso 24, diz assim. Ainda que o homem bom caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus se compadece de cada pessoa que cai no fundo do poço, que cai no fundo do abismo. E a mão de Deus é poderosa, é forte para te alcançar. No profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, está escrito o seguinte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Você caiu, você está no fundo do poço, mas faça valer esta palavra na tua vida. Os ouvidos de Deus não estão ensurdecidos, nem a mão de Deus está encolhida para que não possa te tirar daí. Foram as pessoas que te jogaram nesse abismo e riram quando você caiu? Lembre-se da história do cavalo. Pense assim. Poxa, jogaram tanta terra em cima do cavalo, mas foi graças a isso que eles saíram de lá de baixo. Estão atirando calúnias contra a tua vida? Estão te difamando, falando mal, te perseguindo? Quanto mais terra jogam em cima de você, pode ter certeza. Mais rapidamente você vai sair dessa situação, principalmente porque Deus está vendo o teu estado, a tua aflição, e Ele deseja muito te tirar do fundo do poço. Ainda que o mundo queira te sepultar vivo, o Senhor Jesus, Ele quer te tirar salvo deste buraco. Você vale muito para o Senhor Jesus. Numa certa ocasião, Jesus tirou um homem do fundo do poço, e as pessoas o criticaram porque era sábado. E Jesus disse assim para aqueles que o criticavam. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Você vê? As pessoas têm mais pena de um bicho que cai no buraco, do que um ser humano que está no fundo do poço. Mas enquanto a humanidade age dessa maneira, o Senhor Jesus diz que Ele não. Ele diz que você é muito importante. Ele falou, se vocês, homens, salvam uma ovelha que cai numa cova, por que eu não posso tirar essa pessoa do fundo do poço? Ele diz assim em Mateus 12, 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, você vale muito. Jesus não vai te largar aí nesse buraco, não. Você caiu, mas não vai continuar caído. Você está prostrado, mas olha, olha para o alto. Olha, sim, para aquela boca do poço. Veja, tem uma mão poderosa estendida. Repara as marcas que estão nesta mão. Está vendo? São as marcas dos cravos na cruz. O braço do Senhor é forte. E Ele está estendido para te salvar. E eu te garanto, Jesus não vai desistir, enquanto não tirar você deste buraco. Eu te garanto, Jesus não vai desistir. Eu te garanto, Jesus não vai desistir. Eu te garanto, Jesus não vai desistir. Eu te garanto. Eu te garanto. Transporte, Jesus não vai desistir. Lá de Deus, a voz de Joaquim. Um radio ao serviço do povo de Deus. bueno mi semana ya estamos verdad verdad no una gran verdad mi semana muchas veces a veces el ser humano más tiene amor por los animales que por el ser humano caramba a veces como para meditar un poco no hoy en día parece que matarle un bebé ya no tiene tanto valor en cambio si matamos un animal con esto no quiero decir que estoy a favor de matar los animales no 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 tampoco pero hoy en día el ser humano está así mi hermano vivimos en una sociedad donde la cual hay más amor por los animales que por los niños no y en qué tiempo es la verdad llegaremos mi hermano los animales tienen más valor que el ser humano a ese tiempo estamos llegando señores los animales que dejaré estoy segura que Dios no lo hará porque su amor es tan grande e incomparable es cierto Anita cuántos hombres y mujeres lloran y acá poquito voy a pasar una información muy importante señores hasta yo estoy asustado igual algo terrible señores arriba 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 y arriba y salta 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 y salta y t Que el amor verdadero viene de Dios Aunque tu padre y tu madre te dejaren Estás segura que Dios no lo hará Porque su amor es tan grande e incomparable Papito Dios cambia su corazón Su corazón conforme a tu voluntad Que bonito, que bonito, que bonito Ahora, 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 ahora Bueno mi semana, atención, atención señores Este fin de semana, sábado 17 de julio Va a haber una gran quermés señores Allá en la Rúa Sucre, Jardín María Josa, Coqueiros Va a haber sarta, fricassé, chicharrón Lechón, aleña, salchipapa, sopa de maní Sopa de chairo, pique a lo macho Pescado a la brasa entero Esta quermés se está realizando En una proactividad, es una pro área verde Donde la cual ellos quieren hacer un pequeño parquecito Para los niños, más que todo Y para eso necesitan fondos Entonces vamos a apoyar mi semana Este sábado 17 de julio en la Rúa Sucre Rúa Sucre, Jardín María Josa, Coqueiros Y Tacosetuba Ahí vas a partir de las 9 de la mañana Va a comenzar señores Va a haber fresquito de quizas Refrescos, todo eso mi hermano Así que vamos a apoyar a la causa Ahí está Bueno pues Nuestros hermanos También la directiva de este año 2021 Están realizando esta quermés Hay que apoyar a mi semana Escúchanos Escúchanos www.radiolabozdezwaqui.com La radio más festecida de la web A ver vamos a mandar saludos A nuestros hermanos peruanos Ahí está Nuestro hermano Por Huánucu Puno Arequipa Qué mal Hay varios lugares A ver esta musiquita Vamos con esto Busca Cristo Busca Cristo Mientras tengas tiempo Busca Cristo Si te atrevas Si te atrevas De esperar Dios la puerta Cierra Y orarás Amargamente Busca Cristo Si te atrevas Si te atrevas De esperar Dios la puerta Cerrará Y orarás Amargamente Busca Cristo Salió Salió del trono Una voz Que decía Alabada Dios Todos los siervos Y todos los que temen Así los pequeños Y como grandes Apocalipses Diecinueve Diecinueve Cinco Busca a Cristo Busca a Cristo Busca a Cristo Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Busca a Cristo Busca a Cristo Busca a Cristo Si te atrevas Si te atrevas De esperar Dios la puerta Cerrará Y orarás Amargamente Busca a Cristo Si alguno Quiere venir En pos de mí Debe negarse A sí mismo Y tomar su cruz Y seguirme Porque quien quiera Salvar Su alma La perderá Pero quien pierda Su alma Por mí La encontrará Pues de que Le servirá Al hombre Ganar el mundo entero Si pierde Su alma ¿Qué podrá dar El hombre A cambio De su alma? Porque el hijo Del hombre Vendrá en la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces pagará A cada uno De acuerdo A su conducta No es un Dios De muertos Sino de vivos Busca a Cristo Busca primero Su reino Y su justicia Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Lo indiquen a vuestro Padre del cielo Para Dios Todo es posible Todo poder En el cielo Y en la tierra Me ha sido dado Y después Y haced discípulos A todos los pueblos Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándolos A obedecer Lo que os he mandado Y yo estoy Con vosotros Todos los días Lo que os he mandado Lo que os he mandado Y yo estoy Y una vez más Cantando para Cristo Jesús Desde el Perú Para todas las naciones Y todos Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Bueno, así de esa manera, señores No se olvide Repostería Las Pepitas Se realizan bolos a partir de 40 reales Kilo para todo tipo de acontecimientos Cumpleaños ya de bebés Bautizos, bolos personalizados El número 962-774-300 Señores, ahí está Repostería Las Pepitas Y la promoción los sábados es gratis La entrega Válido para Villa Guillerme Vila María, Jardín Brasil Jardín Japón Bras, Tatuapé, Moca Peña, Cangaíba, Ingenio Gólar Siempre con dos días de anticipación Ya repostería Las Pepitas Niños que lloran Niños que lloran Familias que sufren Tanta maldad Que hay en el mundo Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús Sé que tú me escuchas Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús Hoy me postro delante de ti Y te pido que extiendas tus manos Sobre mi nación Hay tanta violencia y maldad Hay muchos niños abandonados Sin amor Sin consuelo Familias que sufren Restauran Bueno mis hermanos Una noticia de última señores La verdad como para no creer Mis hermanos Algo terrible Si mi hermano Está algo terrible Pucha yo he entendido Siempre he entendido La noticia Y es algo terrible Así que tenemos que Escuchar atentos Tenemos que escuchar Porque es una información De primera señores Bueno mis hermanos Bueno mis hermanos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Radio La Voz de Rocky, una radio al servicio del pueblo de Dios A Jehová El Hacedor de Maravillas Adóralo Y alábalé Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte pero ahora lo haré así Semolineando, semolineando celebraré a Jehová Ay, 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 esa alabanza Semolineando del año 1992 ¿No? En su época, mi hermano estas alabanzas era pues sus cassettes se vendía full El Ministerio de Alabanza Nueva Vida Uno de los ministerios que se evolucionó bastante en lo que es las alabanzas en gozo Solo que hoy en día está ya dividido ¿No? Este ministerio pero en los años 90 ¿Quién no tenía en los hermanos de la iglesia ¿Quién no tenía su cassette? Vamos a remolinear hermano Remolineando, semolineando celebraré a Jehová Remolineando, semolineando me haré más vil por causa de Jehová por causa de él yo me haré más vil por causa de él yo me haré más vil hermano lo que yo he entendido dice cus 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 o sea va a subir el precio ha dicho otro dice hermano yo he entendido turu 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 no más ha dicho dice bueno así de esa manera mis hermanos alegrando su día bueno pues hoy cuarta feira 14 de julio señores alabar tu nombre y exaltarte oh Jehová hay muchas formas de magnificarte pero ahora lo haré así hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte oh Jehová hay muchas formas de magnificarte pero ahora lo haré así semolineando semolineando celebraré a Jehová semolineando me haré más vil por causa de Jehová bueno la verdad mis hermanos sabías que facebook youtube y otros canales hermano están dando de baja a programas o videos que incentiven a valores y familia ya sabías eso a lo que yo noté no son no no solo es mi programa varios programas de distintos que digamos hablan a favor de la familia pro familia a favor de los valores están dando de baja poco a poco mi hermano ayer por ejemplo el programa me lo han bloqueado estaba bloqueado para Brasil estaba bloqueado tuve que cortar un video y sacarlo y bueno pues ya volvió el programa ya está en el video nuevamente pero la verdad mi hermano están así las cosas programas que están pro familia programas que en contra de lo que es malo están dando de baja hermano Radio La Voz de Joaquín transmite desde Sao Paulo Brasil una radio al servicio del pueblo de Dios escúchanos por la triple de doble punto Radio La Voz de Joaquín punto com Jucamarca Jucamarca a ver por acá dice buen día don Isai ya llega 16 de julio como es te animas unos churrasquitos dice churrasco yo la verdad ya no ya no como mucho antes si no se me encantaba el churrasco lo que es la lingüiza hacía churrasqueada hacía harto solo que ahora ya no el problema creo que es un problema de colesterol algo así a veces mientras que puedas aprovecha mi hermano porque cuando ya tienes algún problema en tu cuerpo ya eras hermano los que van a hacer una churrasqueada bueno pues pásenlo bien disfrútenlo ya a ver por acá dice pero cuando hablan bestias palabronas eso no bloquea dice creo que si no lo que veo creo que youtube quiere más de farándula no algo de farándula algo referente bueno que hagas reír payasadas en si no pero cuando hablamos pro familia la verdad mi hermano te toman la atención por ejemplo facebook me bloqueó a mí por causa de que ese día el 15 no el 16 de junio desde el 16 de junio estoy bloqueado ese día comenté sobre la familia yo mostré un video donde la cual un hombre le pegaba a su mujer no entonces los niños quedaban traumados yo dije que no deberíamos hacer eso por esa razón me han tomado la atención mi hermano entonces de que no debería hablar pro familia ese es el problema mi hermano ese es el problema por eso me han castigado entonces mi hermano usar videos digamos por ejemplo de pro familia te castigan directamente mi hermano a ver por acá este hermano sobre la noticia que has colocado yo escuché ya no viajen de tortuga veloz porque en la frontera los tags de tortuga están cobrando 30 reais ya cuidado que sea así se pasa mamani siempre tenías que ser hoy y justo dice mamani y que dice guber mamani guber mamani ay 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 pero es la verdad mis hermanos la verdad es un poquito como para meditar mis hermanos no últimamente hablar sobre cosas de la vida te trae problemas no a veces mejores creo que mejores comentar digamos sobre farándula mejores hacer programas sobre por ejemplo con las alabanzas igual mi hermano no no puedes colocar alabanzas ya tienen derecho la mayoría de los que son los que sacan alabanzas ya lo colocan derechos de autor donde la cual no se puede ni colocar en youtube ni en facebook y a veces yo digo no entonces para que sacan alabanzas no a veces decimos los ministerios de alabanza por ejemplo a veces muchos de ellos sacan alabanzas para dios supuestamente pero luego de ellos ellos colocan ya sus trampas no donde local los medios de comunicación ni pueden reproducir no y si reproducen automáticamente youtube elimina tu tu video entonces la verdad mi hermano a veces está está todo mal mi hermano por eso es que a veces yo salgo solo con paitanitos con el hermano máximo paitán que lo han dicho igual hermano máximo porque no coloca derechos de autor le dijeron no y él me estaba comentando no porque al final de cuentas yo no saqué para propiedad mía esas alabanzas fue inspirado que para dios y yo no tengo por qué estar colocando límites a eso y es verdad muchos ministerios de alabanzas hoy en día que bueno supuestamente cantan alabanzas para dios ya colocan trabas que no puedes ni reproducir en youtube ni en facebook bueno así de esa manera mis hermanos ya entonces vamos a estar compartiendo ahí como siempre yo siempre digo yo soy pro familia mi hermano aunque se enojen conmigo pero yo soy pro familia ya mi programa siempre está dirigido a eso pro familia bueno vamos con una alabanza primero nuestros auspiciadores señores luego ya retornamos mi hermano vamos con esto quieres viajar a bolivia llama la empresa de transporte y turismo la portuga de los somos una empresa boliviana con salidas de sao paulo a frontera curumba y de retorno nosotros no ofrecemos lujos pero si ofrecemos responsabilidad confianza y comodidad así que antes de empacar tus maletas debes reservar tu pasaje con la tortuga veloz a un precio económico también ahora entrando al mercado de turismo sao paulo llevando viajes a playa y a ciudades turísticas la tortuga veloz si tiene responsabilidad salimos de sao paulo a frontera cada lunes miércoles jueves y sábado y retornamos a frontera a sao paulo cada miércoles jueves viernes y domingo te ayudamos con entrada garantía total venga a visitarnos a la rúa marasho 108 barrio bras a una cuadra de coimbra estamos de 15 a 18 horas también puedes reservar por whatsapp al 999-5825-16 transporte y turismo la tortuga veloz lento pero seguro una empresa boliviana de sociedad anónima creada desde 2015 conquistando 6 años en el mercado boliviano en sao paulo brasil atención comunidad boliviana quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas aquí está la solución fortaleza máquinas si señor fortaleza máquinas te ofrece máquinas retas overlook interlook galonera y máquinas electrónicas direct drive ahora con fortaleza máquinas no necesitas muchos papeleos fortaleza máquinas te da un precio económico para ti estamos en la rúa sao caetano nro 467 barrio de luz sao paulo llámenos al 3313-3343 o escríbanos al whatsapp 958-8148-19 si de máquinas de costura necesita esta es la solución puedes comprar a parcelado no te olvides fortaleza máquinas trabajando durante más de 15 años con la colectividad boliviana acá en sao paulo si usted va con el nombre del programa de don isaac le haremos un descuento especial fortaleza máquinas innovando y haciendo crecer su empresa dando lo mejor de la tecnología en máquinas fortaleza máquinas una empresa brasilera al servicio de los bolivianos bolivianos atención comunidad boliviana quieres adquirir un lote en sao paulo y construir tu casita constructora inmobiliaria lxc guará te lo hace realidad somos una empresa boliviana y brasilera donde hacemos loteamentos de terrenos en los barrios de sao paulo brasil construimos tu casita como tú la quieras consultora inmobiliaria lxc guará está representada por el señor isaac halcón y señor javier lópez quieres tramitar tu terreno y hacer proyecto de estudio de topografía nosotros lo hacemos pioneros en la venta de lotes para la comunidad boliviana formando barrios condominios y residencias informes al whatsapp nueve noventa y nueve cincuenta y ocho veinticinco dieciséis o en la rúa maracho ciento ocho barrio de bras a una cuadra de coimbra de quince a dieciocho horas porque si lo soñamos y lo creemos lo podemos hacer e agora logo hoje a minha máquina quebrou o que foi meu amigo a minha máquina de costura está com defeito estou cheio de serviço um monte de costura para entregar o serviço tudo parado não se preocupe é só chamar o técnico de máquinas Henrique Henrique conserta todos os tipos de máquina pode ser reta overlock galoneira interlock máquina convencional e eletrônica é só ligar nove quarenta e um cinquenta e dois oitenta e um trinta e oito que o técnico de máquinas Henrique atende em domicílio ligue nove quarenta e um cinquenta e dois oitenta e um trinta e oito eu vou ligar é agora precisando de conserto e ajustes em sua máquina de costura chame o técnico de máquinas Henrique esse é profissional ligue nove cuarenta e um cincuenta e dois oitenta e um trinta e oito necesitas cambiar los muebles de tu casa no te preocupes mueblería don miguel te los cambia ofrecemos muebles nuevos y usados como colchones catres caderas mesas armario para cocina dormitorios salas escritorios y mucho más a la hora de cambiar tu oficina o llegó más funcionarios venga rápido para comprar tus armarios que necesitas estamos en la avenida celso garcía trece cincuenta y cinco o escríbanos al whatsapp nueve cuarenta diecisiete cuarenta y cuatro setenta y seis mueblería de don miguel estamos doce años en el mercado boliviano ayudándote a mejorar tu oficina y tu casa hacemos entregas a domicilio ¿Quieres reparar tu casa? ¿Estás con problemas y necesitas un albañil boliviano de confianza? le hablamos de Orliflex Orliflex es de confianza y ágil realizamos reparos en general como albañilería techado canaletas pisos enacanaciones eléctricas divisores pintura cerrajería cámaras de vigilancia alarmas de seguridad cercas eléctricas también montamos mesas de corte para ti si un albañil de confianza buscas don Orlando es la solución siempre vaya recomendado por el programa de don Isaac y le hará un descuento especial para mayores informes escríbenos al whatsapp nueve sesenta y ocho treinta cincuenta y ocho cuarenta y ocho busque por don Orlando Orliflex una empresa boliviana para bolivianos te quieres ver muy bien renovada y cambiar de look peluquería yasmín te trae los mejores cortes de cabello y peinados para damas caballeros y niños además realizamos mechas alisados permanentes manicure pedicure limpieza facial y mucho más peluquería yasmín también te enseña con los cursos de barbería cortes y mucho más solo entra en contacto con doña Vicky ah no se te olvide que los días domingos hay corte masculino gratis consulta sal nueve setenta y cinco veintiuno diez veintiséis peluquería yasmín está ubicado en la rúa doctor Arnoldo de Moraes setenta cangaiba cuando se trate de cuidar tu piel cabello y conseguir los mejores resultados no sirve cualquiera ponte en manos de nuestros profesionales expertos en la rúa y ¡Gracias! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! Feliz aniversario, hermano Isaac, pues ya colocamos música de feliz aniversario, por favor, dice, ¿no? Bueno, muchas felicidades para Michelle y Lucas, ¿no? Que están cumpliendo un año más de vida. Cuando muestras videos tienes que estar torto la imagen para que no se... ¿y cómo se hace torto eso? No sé, Chela, la verdad. Bueno, pues vamos por acá también, mi hermano. Dice, bueno, pues deberían bloquear a esos que muestran cómo juegan Free Fire. Ah, no, difícil, pues. Algo char y se paga eso. Y vamos por acá, dice, buen día, don Isaac. ¿Cómo así? Debe estar mal de la vejiga, por eso ya no come chula, etcétera, a ver. Y vamos por acá también, ¿no? Bueno, pues, a ver qué más. Y los mensajes se han subido, ya era. Y también salud para Iván Vilca ahí en sintonía, Marco Antonio, cotización del Real, pues, ya, pues, dice, ¿no? De acá a poco, ya. Berta Condor, y también un gran saludo para usted. Bueno, también, eh... Maiza, una pregunta que me inventó en los meses. Sabía de hecho, me he olvidado ahorita. A ver, mañana me voy a estar recordando, ya. Me has pillado en la cautañita. Y vamos por acá, mis hermanos. Bueno, quiero mostrar un video. Es algo interesante, mi hermano, este video. Eh... A ver, vamos a ver este video, mi hermano. Se trata... ¿Dónde está? A ver, a ver, ¿dónde está? Voy a colocar. Pero esta es una realidad, creo, mi hermano. El video se llama... Eh... Una entrevista... A... A Satanás. Ya. Es un video que han sacado una entrevista... Al diablo, ¿no? Más o menos. Un ejemplo. Y él cómo hace. A ver, vamos con esto. Luego ya vengo con una palabra, mi hermano. Ya. Vamos con esto. Hola, yo quería te agradecer esta oportunidad de te entrevistar. ¿Se sabe como esto es importante para mí? Es... Yo sé. Pero sea rápido. Soy una persona muy ocupada. Entonces, yo tengo... Solo algunas preguntas aquí. Yo voy a usar un grabador... Para... No. Yo prefiero que no grava. Bueno. Bien. Yo solo guardo a él. Ok. Vamos comenzar, entonces. ¿Quién es usted? Esta no es una pregunta simple. En realidad, yo tengo varias faces. Soy un rebelde. Un filósofo. Un idealista. Un inventor. El primer y mayor líder político que ya existió. A su apariencia... Es... Un poco diferente de la que yo imaginaba. Como usted realmente es. ¿Vocé esperaba alguien con una capa vermelha y intridente? Yo no soy como ustedes, seres humanos. Que están presos a este cuerpo material. Yo pertenco a otro plano de materia. Y puedo me presentar de forma que yo quisiera. ¿Puedo aparecer como un anjo de luz? Un fantasma. Una tentación. O... Seu hermano. ¿Puedo hacer una pregunta ousada? ¿Cuál es su edad? ¿Vocé ya ovió aquella música... ¿Onde alguien... Diz ter nascido... Há 10.000 años atrás? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? Ese alguien soy yo. ¿Vocé fuma? ¿Quién te inventó esto? ¿Cuál es su edad? ¿Cómo puedo saber que usted... No está mentiendo? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? ¿Se está viendo la Biblia, rapaz? No, no. Es, yo sé que no. Es solo una pregunta retórica. Las personas aumentan un poco las cosas a mi respeto. La mayor parte de lo que digo es verdad. Discernir entre la verdad y la mentir, entretanto, competen a ustedes, humanos. Usted es que escogen lo que quieren acreditar. ¿Cuál es su origen? Así, ¿de dónde se vio? Es una larga historia. Pero usted es un cara inteligente. Solo decir que nosotros dos somos hijos del mismo padre. Milares de años atrás, yo ocupaba un cargo muy importante. Una posición de destaque. Entonces, yo quis ser el jefe. Fiz mi campaña. Ya sabes, política. Pero acabó no dando certo. Y por haber quebrado todas las reglas, Yo y mis aliados fuimos expulsos de nuestro hogar. Y por haber quebrado todas las reglas. Y por haber quebrado todas las reglas, Y por haber quebrado todas las reglas de la tierra. ¿Y cuál es su mayor trunfo? ¿Puedo hacer las personas creem que yo no existo? Afinal, nadie se preocupa con un personaje folclórico. ¿Y cuál es su mayor enemigo? ¿Y cuál es su mayor enemigo? El hijo. Pero no quiero hablar sobre esto. No hay problema. Entonces responda, ¿cuál es su mayor sueño? Ser adorado por todas las personas, como el deus de este mundo. ¿Puedo decir que las personas van adorar a usted, como un deus? Ellos ya hacen eso. Ellos pensan que están adorando a deus, pero adoran del jeito que ellas quieren. O entonces, adoran las cosas que yo inventei. Pero no todos son así. Hay un povillo especial que es difícil. Continúe. ¿Y qué son sus estrategias? Para conseguir esta adoração. Veja só. Esta adoração nem sempre é explícita. Basta que alguien se afaste un poco de la verdad. Y pronto. Automaticamente se torna miro servo. ¿Y cómo así, específicamente? Yo tengo una abordaje diferente para cada tipo de persona. Primero, necesito saber su punto fraco. Está ahí. Para algunos, yo formo su gloria. Poder. Esto resulta en muerte, miséria y destrucción. Para los pobres, yo ofrecio crendices, depravación, ignorancia. Para los ricos, yo llevo lucho, vaidad, nacívia. Los intelectuales son seduzidos por la soberba, concluyendo que Dios no existe, solo porque no conseguen explicá-lo con su limitada ciencia. Así, acaban adorando a criatura en lugar del Criador. Y vícios. Esportes, novelas, games, trabajo y drogas. Afinal, todos fican ocupados demasiado para buscarme las cosas de Dios. Y la mayoría de las personas se vende por tan poco. Tan poco. ¿Y cómo se puede hacer todo esto? Es un poco difícil de explicar. Yo no tengo acceso a los pensamientos humanos, pero soy muy observador. Puedo prever las actitudes de las personas por sus actos, palabras y reacciones. Veja, no quien roba por acaso. Él pasa un día en frente a una vitrina, mira, comenta, demostra interés. Ahí yo creo la oportunidad, la situación. Algunos llamamos eso de tentación. Además, puedo manipular los elementos de este mundo a mi beo Brasil. ¡Hazte las actitudes de lo que al final es que a mi beo Brasil! ¡Hazte las actitudes de la vida! ¡Hazte las actitudes de este mundo a mi beo Brasil! ¡Hazte la vida! ¡Gracias! Y, por no pertencer al mismo pleno de materia que ustedes, no estoy limitado por las mismas leyes físicas. Para mí, no existen paredes. Puedo viajar más rápido que la luz y reproducir con perfección la voz de cualquier persona que ya vivió sobre esta tierra. La imitación, alias, es uno de mis truques preferidos. Quase todo mundo cae. Y crear cosas, ¿ustedes conseguen? No puedo crear vida. Sorte de ustedes. Pero puedo manipular átomos y moléculas, de modo a causar el mayor estrago posible a personas y cosas. Adiós. Adiós. Seis minutos. Caramba, el tiempo pasó tan rápido, no puedo creer. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, vamos con una palabra, mi hermano. ¿Ya? La Iglesia de Dios, hermano Javier Jorge, y el Ministerio de Alabanza. ¿Qué? Dos rimas Cuando mi ritmo juega, cuando mi ritmo se acelera, mi música te llega y me vas a escuchar, te escucharás. Si te encuentras perdido, si te encuentras sin amigos, corte corazón perdido, no busques, no, 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 no busques más. Y entérate, que papi está buscándote, sube el piso, levántate, deje el miedo, ya muévete, y deja que se mueva el que tiene el poder, siente el miedo y atrévete, sigue al Padre, sigue en tus pies. Bueno mis hermanos, vamos al libro de Deuton, no, mío, ya. Libro de, atención mis hermanos, ya, vamos al libro de Deuteronomio mis hermanos, ya, Deuteronomio capítulo 28 mi hermano, ya, vamos a ese capítulo que quiero compartir con ustedes, ya. A ver un poquito donde están los audios, por acá también están diferentes, che, voy a regalar un cachito, ya. Bueno pues mi hermano, vámonos, Deuteronomio capítulo 28, gente linda. Ahí escuches su Biblia, no, anote si es posible. En Deuteronomio capítulo 28 nos dice que hay bendiciones y que hay maldiciones, mi hermano, ya. Hoy día voy a dar una introducción a lo que es las bendiciones. Dice, si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo, el Señor tu Dios hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. Obedeced al Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Este era un mensaje que estaba entregando para el pueblo de Israel, ya, que también espiritualmente nos está encaminando a nosotros, aquel que todo cree en Jesucristo. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, las terneras de tus manadas y las crías de tus rebaños. Bendita será tu cesta y bendita será tu arteza, bendito será el salir y bendito al entrar. El Señor te entregará vencidos a los enemigos que se alcen contra ti, vendrán a atacarte por un camino y por siete caminos huirán de ti. El Señor tu Dios bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos te bendecirá en la tierra que Él te da. Es algo interesante mi hermano, voy a leer en el lenguaje actual para que un poquito comprendamos. Dice, Moisés continúa diciendo, dice, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy le estoy dando, será su pueblo favorito en la tierra, estaba hablando a Israel, ya, y recibirán siempre estas bendiciones. Escucha, dice, no, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sean en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento si siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió, dará a sus antepasados y Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantemente cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca los desobedecen y adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Ahora, entienden, compreenden por qué el país de Israel es comentado a nivel mundial. Es una profecía que Moisés dio a los israelitas, que en esa época no era Israel. Es una profecía que se ha cumplido hasta hoy en día, mi hermano. Y las escrituras no mienten, sino que toda escritura es inspirada, dice la palabra de Dios útil para enseñar, para redarguir. Toda, o sea, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano nos habla acerca de bendiciones. Hoy día te estoy colocando las bendiciones que Dios tiene para ti. Mañana voy a comentar sobre las maldiciones. Así como hay bendiciones, también hay maldiciones. Ahí ya nos toca a nosotros cuál camino elegir. Hoy en día, mi hermano, Israel, un país tan respetado. Porque en su profecía lo dice, los mayores científicos que han recibido el premio Nobel, es Israel. Si tú te das cuenta, los filósofos, científicos, varios de los científicos reconocidos, es del pueblo de Israel. Israel, la tecnología viene de Israel, señores. Y Israel, ¿sabías que presta dinero a los países? Bastante dinero. Pero, ¿sabe mi hermano? Por ejemplo, también, así como Dios les hizo prosperar, también así también algunos de los multimillonarios israelitas se desviaron del camino. Hoy en día, por ejemplo, la familia Roshi, la familia de los bancos mundiales que dominan los israelitas, son los que dominan a nivel mundial. Los bancos en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, pues también se desviaron del camino. Pero, en la Biblia dice claramente que los israelitas nunca iban a pedir prestado. Al contrario, dice que ellos iban a prestar dinero. Y hasta hoy en día se cumple eso. Israel, por ejemplo, es un desierto. Es un país en medio del desierto. No hay nada. Pero, ¿sabe? Si tú pesquisas un poquito de las informaciones, el desierto, ellos lo convirtieron en un lugar que produce frutas. Y las mejores frutas que se exportan. Es una promesa que estaba descrito en el libro de Deuteronomio. Era una profecía que se está cumpliendo, mi hermano. Ahora, en el lado espiritual, ¿cómo sería esto, mi hermano? ¿Sabe? En el lado espiritual, así como es a Israel, al pueblo terrenal que está hablando, también en el ámbito espiritual, esta palabra es para nosotros, mi hermano. ¿No? Elige, pues, dice, ¿no? ¿Cuál camino quieres? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? ¿Sabe, mi hermano? Muchos hermanos en Cristo, aquellos que de verdad realmente siguen el camino del Señor, pregúntales si alguna vez les ha faltado el pan de cada día. Nunca. Pueden pasar pruebas, pueden pasar dificultades, pero nunca les va a faltar el pan de cada día. Porque Dios dice que hará prosperar esa vida. Dice, ¿no? Dios bendecirá dondequiera que vivan, dice. Así sea en el campo o así sea en la ciudad. Dios bendecirá, dice, en sus hogares, en sus viajes, en todo lo que hagan. Siempre serán felices en el país. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán el pan en la mesa. Muchas veces, mi hermano, a veces creemos en Dios. Pero muchas veces no le seguimos como deberíamos de seguir. A veces decimos, ¿no? Como esta mañana estuve leyendo un comentario. Parece que Dios me ha abandonado. Dios nunca abandona, mi hermano. El problema es que nosotros abandonamos. Cuando estamos en momentos de ganancias, en buenos tiempos, nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos pasando malos momentos, recién nos acordamos de Dios. Cosa que no debería ser eso, ¿no? Entonces, mi hermano, ¿sabe? Si tú realmente crees de verdad en Dios, nunca te va a faltar nada. Así estés pasando momentos difíciles, pero nunca te va a faltar. Y lo más preciado, hermano, lo más preciado que nunca, si tú crees en Dios, nunca te va a faltar es la paz. Jesús decía, mi paz os doy. Mi paz no es como del mundo, dice. Hermano, puedes tener el dinero que tú quieras. Puedes tener el trabajo que tú quieras. Puedes tener la mejor casa, el mejor auto. Puedes tener lo que tú quieras. Pero si no tienes la paz de Cristo, no tiene sentido. Entonces, mi hermano. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Cuando más quieres agradar a Dios, cuando más quieres seguir el camino del Señor, el enemigo se levanta. El enemigo muchas veces quiere verte destruido, quiere verte tendido. El enemigo no quiere que tú prosperes, no quiere que tú salgas hacia adelante, sino quiere tu destrucción. El enemigo, sabe Satanás, puede usar a las personas. Quizás la persona no quería hacerte ningún daño, pero sabe Satanás usa a esas personas. ¿Para qué? Para poner trabas en tu camino. Para vencerte a ti. Pero Dios dice que si realmente nosotros confiamos en Él, dice que alrededor de nosotros acampa ángeles. ¿Sabían que aquellas personas que realmente sirven a Dios, aquellos que realmente pregonan el Evangelio, mi hermano, hay un ángel que cuida a ellos? La Biblia lo dice eso. Hay un ángel especificadamente que está cuidado de esas personas. Y dice que hay de aquellos, dice. Ese ángel puede perseguir a la persona quien está queriendo, tal vez, colocar tropiezo para esa persona. Tal vez quiere que caiga esa persona. Dice que ese ángel lo persigue, hasta puede provocar muerte. Y esto no es un invento, es bíblico. Entonces, mi hermano, por eso es que estaba colocando esa entrevista, ¿no? Satanás usa. Satanás no quiere el perdón, no quiere la victoria, no quiere, ¿no? El arrepentimiento no quiere eso. Entonces, mi hermano, en la Biblia dice, ¿no? Si tú realmente crees en Dios, dice que tú no pedirás prestado al consar y tú vas a prestar a los demás, dice. Esa palabra es verdadera, sí, hermanos. Es verdadera. Muchas veces nosotros no creemos. Hay momentos que no solo es de victoria en victoria, mi hermano. Hay momentos que también vienen mareas. Hay momentos en que a veces vienen las tristezas, preocupaciones. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Cristo, hermano, sea cual sea cualquiera problema, vamos a vencer. Ok, hermanos. Entonces, estoy comentando las bendiciones hoy día. Pero mañana comentaré las maldiciones. Así como tiene el lado bueno, también hay el lado malo. Muchas veces pensamos que Dios es Dios de amor, solo de amor, y no, no es así. Dios también es espada, es justicia. Entonces, mi hermano, tú decides qué camino seguir. Tú decides qué... ¿A dónde quieres llegar? Por eso, antes de hacer tropezar a uno que progona el Evangelio, piensa dos veces. ¿Por qué? Hay ángeles. Hay ángeles que están cubriendo esa vida. Muchas veces podemos decir, ah, pero esa persona no vale la pena. Claro. En el libro de Romanos le dice que si cae, cae para Cristo. Y si se levanta, se levanta para Cristo. ¿Sabe? Muchas veces, cuando quieres agradar a Dios, hasta Satanás puede usar a tu propia familia, ¿para qué? Para ponerte en tropiezo. Puede utilizar a tu propia familia, ¿para qué? Para que te desvíes del camino. Esta vida, esta vida tiene muchas cosas que tienes que aprender día tras día. Todos los días vas aprendiendo. Así que, mi hermano, ahí está la palabra. ¿Crees? Si te sirven estos consejos bíblicos, tómalo. Pero si no te sirve, tranquilo. Solo déjalo. ¿Ok? Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mi amor. Cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Hazte la idea que te dijo triunfador, porque es casi lo mismo. La hazaña más grande de un ser humano es llegar a la meta. No hay triunfo mayor que vivir la vida completa y tú lo estás logrando. Para eso tienes que haber esquivado la muerte muchas veces y haber vencido a la adversidad en mil batallas. Entonces, eres un triunfador. Pero sé comprensivo con los jóvenes. Ellos tienen mil razones para equivocarse. A esa edad todos nos sentimos eternos y cometemos los mismos errores. No lo olvides. Ahora vive con alegría tus años de oro. Camina erguido y con arrogancia que eso no le hace daño a nadie. Millones de personas que vinieron al mundo después que tú ya no están. Sin embargo, tú sigues vigente y si aún tienes ilusiones, sueños o proyectos, estás más vivo que un niño. En la eternidad de los tiempos, la vida humana resulta tan insignificante que nacer antes o después no tiene mayor importancia. es su utilidad lo que la hace valiosa. Cuando sientas nostalgia por el pasado y creas que viviste poco, mira hacia atrás y notarás que fue largo el camino. Que tuviste aciertos y errores con penas y alegrías como todos, pero ¿qué importa eso? Lo bueno es que lo viviste y eso no te lo quita nadie. Ahora te toca enseñar lo que sabes. Invierte bien tu tiempo, es tu fortuna más preciada. Vive para los tuyos, son los seres que Dios te dio como familia. Ámalos y ayúdalos a ser felices. Si lo piensas bien, la vida no tiene otro sentido. Por eso, cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Y cada mañana al despertar, agradece a Dios el haberte premiado con tan prolongada existencia. ¿Quién como tú, triunfador, no todo se quiere? Escúchanos, escúchanos, www.radiolabozdehuaki.com La radio más bellecida de la web. La radio más belleza. La radio más belleza. Los que vengan, los que tenemos a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. A la luz. La radio más belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis hermanos, antes de terminar, bueno, pues son las 9 con 58 minutos. Bueno, ¿por qué estoy colocando esta música en mi mano? Bueno, ¿quiénes conocían a nuestro hermano Sergio Barrancos Mamani? Un hermano en Cristo, un amigo que éramos hermanos de la iglesia. Él era, más antes estaba en la iglesia Cami, ¿no? De ahí estaba en la iglesia Rocafuerte. Bueno, nuestro hermano Sergio Barrancos, bueno, pues... Partió ya para otra vida, ¿no? Bueno, quiero dar mis más condolencias a la familia, a su esposa, allá en Zapaki, ¿no? ¿Cómo no? A veces de mano, la vida... La vida, la Biblia dice que la vida es como un soplo. Es como una nieblina. Y la verdad, mi hermano, me sorprendió, ¿no? Yo pensé que estaban brincando, pero... Y es de verdad, mi hermano. Mis más sentidos, pésames a la familia, Barrancos, ¿no? Nuestro hermano Sergio, que pregonaba la palabra de Dios igual, yo creo que... Ha terminado la batalla, yo creo que él ya está en un mejor lugar, ¿verdad? Bueno, pues, mis más sentidos, condolencias, ¿no? A la familia Barrancos, que Dios los bendiga. Tal de que temprano vamos a partir. Yo no sé cuándo será, pero... Vamos a partir de esta vida. Y para eso, siempre... Como él predicaba, decía, ¿no? Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. El entierro se realizará, ¿no? Se ha realizado ya en Zapaki. Ay, ay, ay. Cómo no, a veces, hermano. Uno... Nadie sabe cuándo va a partir, hermano. Pero eso sí, tenemos que estar preparados. ¿No? La verdad, mi hermano, a veces es triste, ¿no? O sea, es muy apenante. Un amigo de corazón. Él era mi mejor amigo, también igual de la iglesia. Siempre preparábamos enseñanzas. Pero, mi hermano, a veces así es la vida. Así es la vida. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video